¿Consciente o no consciente? Porque había una parte de militancia con absoluta seguridad. En nuestro caso, yo creo que era más una posición común antifranquista revelarnos y posicionarnos ante algo contra lo que no se podía luchar de otra manera, o al menos ese sentimiento es el que teníamos, sino que a través del teatro, en este caso, y de ese teatro experimental en concreto, porque en general el teatro era muy distinto en aquel momento. Entonces, sí, claro que yo creo que no teníamos definido una conciencia, creo, hablo más por mí, porque mi memoria es bastante mala y poco fiable, pero creo que en general, por el grupo de gente que éramos, los recuerdo perfectamente, gente de extracción en su mayoría humilde, de gente que nos gustaba el teatro y que coincidimos en ese grupo, pero fue a partir de ahí, creo yo, cuando empezó la auténtica conciencia y el que nos estaba rodeando y lo que estábamos haciendo. Y todo gracias a Alberto Miralles, que es realmente el fundador del grupo experimental Cátaro, que en sus principios era así, y él nos abrió, me abrió, voy a hablar en singular, me abrió un mundo de posibilidades que yo ni soñaba, o sea, sabía que había otras cosas por los libros que leía y por el cine, que era mi gran pasión, sabía que la vida podía ser de otra manera. Se abrió un mundo distinto, nuevo, desconocido, era una época difícil, gris, oscura, los que no habíamos tenido acceso a una educación superior y por lo tanto a conectar con la cultura en el sentido más amplio o de conectar con movimientos, sabíamos muy pocas cosas, yo hablo personalmente por mí, que era consciente de muy pocas cosas. La primera vez que salí de mi casa, por poner un ejemplo, de mi casa de viaje, fui a Santiago de Compostela y fue un encuentro, que no puedo darte detalles porque no lo recuerdo, creo que fue una universidad donde se juntaron, hubo un encuentro, una especie de talleres, de encuentros, de seminario, no sé lo que sería, de distintos grupos, y allí coincidimos varios. Y yo viajé con Alberto, fuimos los dos, tampoco recuerdo muy bien, pero haríamos alguna clase teórica y práctica de lo que estábamos haciendo o del teatro en general, no lo sé. Pero sí tuvimos, allí yo recuerdo como el encuentro con otros grupos el más claro y más fuerte. No lo veía como lo puedo ver ahora, después de toda una vida de estar dedicándote y tener referencias de muchas cosas. Entonces, no, era algo que te estaba sucediendo y de pronto hasta tardabas en comprender exactamente, en profundizar qué es lo que estabas haciendo. En el Instituto del Teatro de Barcelona, yo creo que descubrí a Lorca por primera vez y para un examen, o no un examen, nos hicieron analizar un verso maravilloso del poeta en Nueva York, que no se entendía absolutamente nada. Quiero decir que era todo difícil, no que descubríamos las cosas paso a paso, por lo menos hablo de mí, y yo creo que la gran mayoría. Y entonces, en aquel momento, conciencia de que estábamos, no lo sé, no significaba nada, significaba que éramos un grupo absolutamente entusiastas, arrastrados por una fuerza de la naturaleza que era Alberto Miralles, y que queríamos hacer aquello y decir aquello, y entendíamos que lo que estábamos comunicando era muy importante. Y, naturalmente, había una idea común y todos participábamos de aquella idea, ¿no? Pero no mucho más. Íbamos de negro y estaba estupendo. Íbamos con las mallas y era fantástico y modernísimo. Y yo creo que no nos planteábamos nosotros demasiadas cosas más. Éramos valientes y hacíamos cosas, supongo que nadie nos tomaba en serio, por eso nos dejaban hacerlo, ¿no? No nos veían como una amenaza, pero aquello fue calando, estoy segura que aquello, que todos aquellos movimientos fue calando de alguna manera en la sociedad, en el público, dio paso a otra manera de hacer teatro. Yo recuerdo que de pronto había personas que se levantaban y se marchaban porque ibas a su lado en la y les gritaban cualquier cosa. Y, bueno, que se utilizaba mucho, pues, el teatro basado en el teatro de la crueldad, el absurdo, en Nartó… Y entonces, pues, todos los elementos corporales no teníamos… Se intentaba ir al espacio más puro, ¿no? Sin elementos de decorados ni nada, nada ajeno a lo que era el sentimiento y la palabra. Incluso ir un poco en contra, crear otras… Investigar para no hacer el teatro al uso que se basaba únicamente en la palabra, ¿no? Y entonces, pues, allí era todo el cuerpo, eran los olores, era todo lo que utilizábamos y, sobre todo, para provocar, ¿no? Para provocar al público y, cuando ya los estuviésemos impactados, que pudiesen reconocer lo que se intentaba decirles, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, había todo tipo de público, pero yo creo que en general no lo aceptaban bien. Había cosas, cosas de solistas, para entendernos, ¿no? Pero había muchas cosas, incluso crear sonidos, imágenes y sensaciones a base de un grupo, de mucha gente junta, ¿no? Y, entonces, pues, era a base de movimientos corporales, de arrastrarnos por el suelo, de enseñar el horror, o el miedo, o la guerra, o el dolor, o la alegría, y todos juntos realmente se creaban sonidos nuevos. Y eso me acuerdo que trabajábamos mucho en eso, ¿no? Que Alberto nos machacaba mucho en ese sentido, repetir, 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 hasta que se encontraba algo que aquello pudiese estremecer o llegar, o ese es lo que se intentaba conseguir, ¿no? Y después, como de las cosas que a mí me gustaban más, era que trabajábamos con noticias actuales, ¿no? Con las noticias de los periódicos, lo que estaba sucediendo cotidianamente a nuestro alrededor, ¿no? De la prensa nacional o internacional, y claro, aquello significaba, pues, que los bonzos, cuando se quemaban a los bonzos, las personas, la guerra en Vietnam, bueno, todo lo de la época, se cogían algunas de esas noticias, y aquello, se trabajaba sobre esas noticias, y aquello era interesantísimo, ¿no? Porque era una manera directísima de hablar de algo candente, importantísimo, bueno, que no podías hablar, a lo mejor, de otra manera, pero allí sí. Y aquí yo recuerdo lo que era el apartado de las noticias, como una cosa muy interesante. Sí, había una conexión total con lo político y la sociedad, y las dificultades, y la época y el momento, sí, sin duda. Llenamos el Palau de la Música de Barcelona, que aquello era el templo, ¿no? Era que hace tantos años, más, ahora es una cosa mucho más popular, ¿no? Donde da cabida a mucho tipo de espectáculo, pero en aquel momento, ¿no? Y, entonces, fue una iniciativa de Alberto, y yo creo que, sin duda, de Janine Mestre, que ella se empeñó mucho en que aquello se podía conseguir, entonces dijimos, es imposible, vamos a llenar nosotros el grupo experimental, dando alaridos el Palau. El Palau se llenó. Entonces, yo creo que Janine utilizó todas sus influencias, contactos, y toda su pasión, y consiguió llenar en gran parte gracias a sus contactos. O sea, además, se veía el tipo de público que era, en una sociedad, la parte burguesía más ilustrada de aquel momento y con más poder adquisitivo, es el que llenó el Palau, ¿no? Entonces, fue gracioso. Nosotros, antes de salir, estábamos un poco asustados ver aquel teatro inmensísimo, por el cual sentíamos una devoción y un respeto, con señoras muy bien vestidas, con joyas, de acuerdo a la sociedad a la que pertenecían y a su nivel social, ¿no? Y me acuerdo que lo veíamos antes de salir y no nos lo podíamos creer. Y bueno, tuvimos un gran éxito. No sé más, no sé qué pasó, pero sí que aplaudieron muchísimo y nos quedamos contentísimos. No, aquello fue todo un hito en aquel momento. La cantera, básicamente, creo yo, en Cataluña, era el teatro de aficionados, ¿no? Que aquí es una cosa como donde hay un colmado de ultramarinos, al lado hay un teatro, todos los barrios tienen su teatro. Y eso sí, es una auténtica, ha sido y es una auténtica cantera en Cataluña, ¿no?, de actores. Y claro, sí, bueno, yo, ciñéndonos al Grupo Cátaro, pues es gracioso porque he pensado muchas veces que de mi promoción, espero no equivocarme, a lo mejor hay alguien más, pero bueno, no me acuerdo. Pero bueno, de los cátaros, la única que no pudo pasar al teatro profesional con Marciac, con ese maravilloso montaje del Maratshade, histórico montaje, fui yo porque, bueno, Marciac vio al grupo y pensó que aquello era maravilloso, como nos vería, para hacer los locos del Maratshade, ¿no?, que después resultó fantástico, fantástico, maravilloso y lo de los locos era una maravilla. Bueno, fueron todos menos yo y entonces, bueno, me costó a mí aquello mucho llanto y muchos lloros por no poder dejar de trabajar en aquel momento porque necesitaba ayudar en casa y no podía irme a la aventura de una cosa de teatro que no sabíamos, una semana, dos semanas, o sea, no, bueno, que aquello ni me lo planteé, no podía ser. Y fui, sí fui a verlos al estreno, fui cuando prohibieron el estreno con todas las tanquetas en la Rambla de Cataluña, mientras se iba antes del estreno del Maratshade, un espectáculo fantástico. Y de aquel grupo yo creo que solo hemos continuado profesionalmente dos o tres personas. Todo siempre tiene una continuidad y un relevo y todo influye a la hora de que nazcan otras cosas, ¿no? Y entonces en aquel momento éramos el teatro alternativo, o no sé cómo se podía llamar, ¿no?, y también hay ahora teatro alternativo, es decir, ¿no? Rompimos con una serie de cosas e investigábamos para averiguar otros caminos y aquello sin duda ha dado paso a otra manera de nosotros y muchos grupos más, ¿no? Entonces una mochila que llevas todo, todo, todo lo que te pasa, lo que haces, lo que ves, lo que oyes, y sin duda aquello fue una época tan importante, tan feliz, tan explosiva, tan maravillosa, ¿eh? Que aquello ha quedado grabado en todo tu equipaje, ¿no? Y sin duda, no sé cómo, no te puedo contestar, no conscientemente, pero sin duda que me ha influido y me ha servido. Gracias por ver el video.